Checamos en la chambera, hoy está trabajando Parece que ya está trabajando al 100% Si señor, a ver si hace guay Pero bueno, en esta noche vamos a continuar Damas y caballeros, por ahí tenemos más música Tenemos más temas, a continuación Creo que si, bueno, para la banda que hoy nos estuvo acompañando Gracias por su presencia Muchísimas gracias Con este número queremos dedicar en especial Para los ganadores, hoy en esta noche Vámonos al centro de la pista Para el mariachi, la muñeca Para el Kiko y la Popis Vámonos a la rica Empieza Perrón Se llama la cumbia rebajada Es el grupo Quintana Todas las estrellas del éxito Es Ayud y Castillo Es el solo rap Y ese terco terco Con el chamazo bien perrón Las estrellas del chamaco Y este es el estilo ¡Venga, solo! Échale un poquito de cuch Échale un poquito de cuch Toda la bandera Echepetora, Motorola, Bailadora ¡Venga! Y este es un estreno más De las estrellas del éxito Sonido Y Yuri Vitoria Para ese mico el pelón Bambino César Abran Para el peldo 100% Sur 13 Todos los sudorarios 13 Esa noche Chambazo Perrón Chambazo Chambazo Llegó la cámara Chambera Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony Toda la chamba Venido ¡Venga! Brooklyn, Nueva York Y que sigan los éxitos Con Iván Guerreto Papá Perrón Sabor Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony La cámara Que como le gusta Como le gusta Chamba Para que baile La popis Y el pico Segundo lugar Primer lugar El mariachi Y la muñeca La muñeca Y el mariachi Con el chambazo Perrón Chamba Pensar que vamos a venir Pensar que vamos a venir Ya hemos aparecido Habitamos aquí Habitamos de parranda Todos estos escuadrones Siempre representando Brooklyn Barrio Don't playton bitch Puro barrio de escuadrón Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba El que sabe Sabe Chamba Un poquito de crush Y ahora que bailan las luces Viene el sonido fantasma Viene el sonido fantasma Viene el sonido fantasma Sonido fantasma Venga la banda Motorola Viene el sonido fantasma Viene el sonido fantasma Y si dan es la fundita Chamba Chamba son bien perrón Chamba Oh Perdonción de Martínez Esta noche Esta noche Y el macho Que baila el Kiko Y la Popis Que baila Con la banda arriba Venga Que baila con su balón Que baila con el balón La famosísima Smiley Que baila con su pelota Y su chica Y su chica Ah chinga Sonido Polimex Anthony Boyce Chepe Daniel Lalo Discomovil Pensilvania Acrisco de las Bellas Flores Cumbia Organización Ojos rojos Acrisco de las Bellas Flores Jonathan Porque los Ocni son culeros Y señor Y señor Y Nueva York Ositos del sabor La Osita Pilarini Dale Es Trosita Acrisco Puebla Siempre discomovil Pensilvania Puro discomovil Pensilvania Y su chica Ah y sonido chamba Sonido Chamba Oh Chamba Oh Tierra de tu mamá perrón Chamba Chamba Oh Chamba Chamba Oh Chamba Oh Chamba Chamba Oh El que sabe Sabe Llegó sonido ninja Sonido Apocalipsis Son deseado Sonido serio Rumba Esa noche Para que lo baile Yo baile Para nadie Toda la gente de Lakewood y Jersey Discomovil Pensilvania Romántico de la cumbia Romántico de la cumbia Este Felicero Flores El amoroso Sonido infamoso Champazo perrón Chamba Oh El oso mayor El oso más mañoso Champazo perrón Chamba Oh Viene el sonido fantasma Que suene bonito Carissa Bruno Que suene mi salud Desde tu cabina Románticos de la cumbia Este noche presente Eliseo Flores Amoroso Angelito Flores Ahí está para Ese famoso Gil Flores Todos los románticos de la cumbia Para el nieto Ese Juanito Mesa José Mesa Romántico Topito Todas las chicas románticas Todas las chicas románticas Todas las chicas románticas Sandy Aguirre Blaise Angelita Danze Aguirre Alexa Morales Chelita Camargo Dario Romero La Dario Romero La que andaba perdido Puro románticos de la cumbia Chamba Oh Chamba Chamba Oh Chamba Chamba Oh Chamba Chamba Oh Chamba Oh Chamba Esta noche dice para Anita Flores Meli Sánchez Areli Flores Lucy Flores Lady Clemente Jonathan Lore Vierro Conmigo la sombra Barry Romero Anita Blor Venga vamos a hacer especial Dice para Nati Martínez Todas las chicas románticas Todas mamacitas Panchazo mamalón Dice el caballo La cámara chambera Ay mamacita Papanicho Martínez Chamba 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 Viene el sonido fantasma Bueno dame si cabeza más el número El tema claro que si Hoy en este programa Viene lo que es la presencia Participación De sonido fantasma Mi compadre Que bueno ya saliste Participación